Surge como iniciativa a raíz de que el próximo día 15 se cumple un año del primer debate presidencial que tuvo la historia de nuestro país y creemos oportuno traer esta circunstancia y volver a debatirlo fundamentalmente porque en estos momentos está en la Cámara de Senadores, se está tratando el tema y se está evaluando la posibilidad de que se realice en forma obligatoria, tanto en las PASO como antes de las elecciones y en el caso de que haya votar, también estaría siendo obligatoria la imposición de un debate presidencial. Entonces surge la obligación de pensar a discutir y de empezar a debatir si los debates realmente son necesarios, si cumplen la función que tienen que cumplir, si en el caso del debate puntual este que se dio hace un año atrás, la gente sacó conclusiones positivas, conclusiones negativas, si sirvió para sacarse las dudas que tenían sobre los dos candidatos, si las propuestas que llevaba uno y llevaba el otro eran las que querían hacer propias y si a su vez esa propuesta a cabo de un año realmente se cumplieron o no se cumplieron. ¡Gracias!